Sarmarino fue testigo de una muy mala decisión de Jorge Martín y de una victoria que nadie se esperaba. Este arroz ya se coció y así es como quedaron. Saliendo desde pole, Peco Vagnaglia no pudo contener la embestida de Jorge Martín, quien salió desde la cuarta posición para dominar la carrera sprint del sábado y comenzar a afianzar su liderato en el campeonato. Sin embargo, el fin de semana no había terminado y para la carrera del domingo, Martín se enfrentaba con un Peco aún más dominante y con una lluvia que amenazaba. La estrategia de Martín de ser el primero en cambiar moto tras las primeras gotas de envidia no le resultó, ya que la lluvia paró momentos después de salir del pit. El gran beneficiado por la lluvia fue Marc Márquez, quien vio la oportunidad perfecta para tomar la delantera y poder ganar su segunda carrera consecutiva en el campeonato. Aunque Martín solo logró sumar un punto el domingo, sigue manteniendo el liderato, pero Peco se acerca peligrosamente. La lucha por el título promete ser emocionante hasta el final de la temporada. ¿Quién crees que ganará este año? Recuerda suscribirte a nuestro newsletter semanal para que no te pierdas ninguna noticia. ¿Quién crees que ganará este año?